Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Radio Jota. En el podcast de ahora lo que vamos a hablar es del taoísmo, una de las doctrinas filosóficas más extendidas en el oriente lejano o Asia y que fue fundada por Lao Tse, autor del libro Tao Te Ching. Lao Tse es el padre de una filosofía eterna que sigue hoy igual de vigente que cuando él vivía y pensemos que esto fue entre el siglo VI y V a.C. Esos siglos en Asia fueron un gran vergel de ideas, de doctrinas filosóficas e incluso de religiones que han llegado hasta hoy día, lo cual no hace falta decir que tiene bastante mérito. En sí, el taoísmo significa como el recto camino y lo que hace es básicamente hablar sobre el Tao. El Tao podría ser entendido como el camino o la vía. Es aquello de orden innombrable, inmanente del universo en sí. Es la ley eterna que lo aglutina todo, lo vivo y lo inerte, lo real y lo místico, lo concreto y lo abstracto. Todo ello bajo una dinámica de causa-efecto. Todo lo que vemos es fruto de la dinámica causa-efecto, el universo y todo lo que en él existe. No podemos ignorarlo y sólo aceptándole y viviendo conforme a sus reglas podemos vivir plenamente. Después del famoso Tao llega otra de las concepciones más importantes de esta religión que ha llegado en un sistema binario, que es el yin y el yang. Son dos conceptos que representan la dualidad y el continuo cambio que gobierna el Tao. Es decir, el yin y el yang están en una constante armonía como en una lucha constante en esa dualidad, pero siempre están bajo el continuo cambio que gobierna el Tao, el todo. Todo concepto, pensamiento u objeto tiene un complemento opuesto a él que existe, a su vez en sí mismo y que es una condición indispensable para definirlos a ambos. Es decir, hace frío porque hace calor y hace calor porque puede hacer frío. Está lo seco y lo húmedo, lo femenino, lo masculino, lo activo y lo pasivo, el bien y el mal. Nada existiría sin su contrapuesto, sin su opuesto. Y eso es una cosa que hace que integremos, seamos capaces de integrar dentro de nuestro pensamiento el todo, el Tao, teniendo en cuenta la oposición que puede haber entre un punto A y un punto B o el yin y el yang. El símbolo que define más el yin y el yang es el taijitu, que ya lo habrán visto mil veces. Ese es círculo en que hay dos partes, una blanca y una negra, y en la parte blanca un pequeño círculo negro y en la parte negra un pequeño círculo blanco. Ha pasado de ser un icono de la filosofía a entrar en el pop art y hoy día, por desgracia, se ha convertido en un símbolo más de merchandising. Volviendo al Tao Te Ching, es posiblemente uno de los libros más famosos y antiguos de la historia. Es la obra en la que Lao Tse explica el funcionamiento del Tao y en la manera en la que los hombres pueden adaptar su vida al mismo para así vivir conforme a su naturaleza. Este libro es el más vendido y traducido del Asia lejana. Otra de las cosas que destacan en la manera de pensar del taoísta es la vida virtuosa. Es decir, cosas, cualidades humanas que hacen destacar por encima, que nos hacen llevar precisamente ese camino recto. Entre ellas podemos encontrar la piedad, la magnanimidad, la abnegación, la honestidad, la introspección, la inactividad y la enseñanza, o vicios que hay que evitar, la violencia, la codicia, los prejuicios, los convencionalismos, tabúes y normas sociales que no estén en consonancia con el Tao. Otra de las cosas que nos puede recordar incluso a los griegos, a los antiguos filósofos griegos, es la no acción. Lao Tse, en su libro, nos invita a aceptar lo que sucede a nuestro alrededor y a no intentar dominar el mundo, porque éste se rige por el Tao, que es perfecto y está lejos de nuestro control. Si intentamos dominar el Tao, lo perderemos. Entienden ustedes la importancia. O sea, usted existe, vive en un mundo y en una realidad controlada por el Tao. Y por lo tanto, todo sigue una serie de acontecimientos. La mayoría de ellos, obviamente, escapan a su control, puesto que es los quehaceres del propio mundo. Y usted lo que tiene que hacer es adaptarse para ir en consonancia con este Tao. Si seguimos así, otro de los términos que en esa época destacan fue el de libertad, puesto que según Lao Tse, el ser humano ha de vivir libre, sin ataduras, para poder vivir en armonía con el Tao y alcanzar la plenitud. Aquello que nos cuesta, que no nace de la pasión, es erróneo. El camino del Tao, tal como les decía con la no acción, es fluido, fácil, porque está en consonancia con nuestra naturaleza. Si algo nos frena, es probable que debamos replantearnos nuestras premisas o fijarnos que no estamos siguiendo el camino recto. Otra de las cosas que destacan del Taoísmo es lo mismo que les explicaré con el confucianismo. El Tao nació como una filosofía, una doctrina filosófica, pero su visión cosmológica, así como todas las enseñanzas que dio, acabó haciendo que se convirtiera en una religión. Además, al ser una doctrina filosófica que realmente es muy abierta y para el pensamiento europeo o occidental bastante ambigua, permite integrarse en varias cosas. Es por ello que en países como China, tal como les decía en otro podcast, es normal que muchas cosas del Taoísmo se integren junto al confucianismo y junto al budismo para llevar a cabo la forma de vida del individuo. Y básicamente ese es el resumen del Taoísmo. Espero que les haya gustado, que tengan una feliz tarde y hasta la próxima. Gracias por ver el video.